¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional de Afiliación? Nuevos militantes del partido, la idea de esta jornada es abrir el partido a la sociedad, sabemos que un partido abierto que busca liderazgos destacados a nivel social, artístico y cultural, es como vamos a poder crecer y fortalecer y hacer sólido el trabajo del partido. Y bueno, pues una tarea muy importante de esta jornada de afiliación es acercarnos a los jóvenes, acercarnos no solamente por una preferencia o un espacio electoral, sino porque un partido que se llena de jóvenes es un partido con nuevo oxígeno. Y bueno, pues estamos esperanzados en que cientos y miles de jóvenes entren a las tiras del partido. Y en segundo, bueno, porque todos ustedes saben que el próximo año va a ser un año muy importante para el escenario electoral. Se van a jugar 11 gubernaturas en todo el país y de manera particular pues Tamaulipas está dentro de esa lista. Y estamos pues, perdón, revisando toda la estructura juvenil que sabemos que Humberto, que ya lleva dos meses, está trabajando en solidificar esas estructuras municipales. Y bueno, pues junto con la dirigencia juvenil estatal estamos trabajando por acercarnos a los jóvenes, a los universitarios, a los organismos no gubernamentales, a funciones civiles, en ofertar cuáles son las ideas que tiene el partido de Acción Nacional para que en momento dado, ya cuando se lleguen los tiempos de candidaturas, tengamos una propuesta incluyente y una propuesta que no nada más haya sido hecha por el partido, sino por Ciudadanos. Algo muy importante que nos distinguimos y siempre nos hemos distinguido de otras fuerzas políticas es que Acción Juvenil es un espacio de formación. Nosotros tenemos una apuesta muy importante por capacitarnos, tenemos convenios, simplemente este año hicimos cuatro diplomados en Economía Social de Mercado, en Comunicación Política, que esto le pueden ayudar al joven a llegar a un partido político no nada más para buscar dinero, como muchos desafortunadamente piensan que es un espacio de política, sino como un espacio de formación. Y sobre todo un espacio de oportunidad de trabajar en diferentes redes temáticas que tenemos, como el Consejo Nacional de Estudiantes, como Jóvenes Ambientados, Jóvenes Emprendedores, que son diferentes ejes temáticos de participación pública. A nivel nacional ya vamos más de la mitad de afiliaciones en todo el país. El día de antier tuvimos la filiación de Iridia Salazar, que fue una medallista olímpica de algunos personajes también artísticos, como Patilú, Mariano Ochoa, entonces algunos líderes deportistas. No solamente estamos buscando eso, sino también algunos liderazgos locales, buscar con asociaciones civiles, como te decía, con los gobiernos no gubernamentales. No es fácil, a veces la ciudadanía no busca su trincher en un partido, pero bueno, pues es una situación, como te decía, ahorita hay un reto ahorita que nosotros tenemos.